Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo en su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Contigo yo descubrí Enamorado Lo sabroso que es la vida Enamorado Me hiciste olvidar la tristeza y penas Me devolviste la alegría Enamorado Vivir sin tu amor no puedo Enamorado Si no te dejo me muero Enamorado Me desespero Enamorado 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 Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo en su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es vivir a la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ser el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo